9 de la mañana, 35 minutos. Debo confesarles que es muy difícil, más con este mundo que tiene uno al alcance de la mano, que es ingresar y leer prácticamente al instante lo que está aconteciendo en cualquier punto del planeta, muy difícil abstraerse por estas horas y en estos minutos del tema que acabamos de tocar. Y de alguna manera el estar recibiendo hoy a Gustavo Zubía, candidato al Senado por el Partido Colorado, por el tema que vamos a tratar, que es el funcionamiento del sistema judicial en Uruguay, que ha sido duramente criticado, fundamentalmente tras la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, me sumerge también en este caso, o por ejemplo el caso que la ciudadanía vio ayer con el tema de Manini. Digo, ¿cuántas cosas nos es difícil entender a los ciudadanos comunes y se hacen aún más engorrosas y más complejas cuando intentamos desentrañar lo que dice, por ejemplo, una sentencia judicial? Primero la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Bien, gracias por la invitación. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Está confuso. Está confuso. Es muy difícil para la gente en este momento. Yo no le digo de tomar partido, no hablo de tomar partido, sino por lo menos el decir quién tiene la razón, es justo o no es justo. Porque se supone que la justicia debe ser justa. Y en ambos casos, vea lo diametralmente opuesto de lo que estoy hablando, en un caso estoy hablando de lo que sucede con una niña de siete años hoy, y en otro caso con lo que sucedió ayer con el general retirado Manini, uno termina como diciendo, ¿pero qué pasó? ¿Pero cómo es? Si usted está confuso, yo también he estado confuso durante muchísimos años de un sistema que tiene incongruencias manifiestas. Hay algunas incongruencias que son propias de cualquier sistema humano. No nos olvidemos que somos humanos, que pertenecemos a este mundo donde el lodo abunda. Y nos creemos a veces que vivimos en el país de Heidi. No, vivimos en trincheras con lodo. La justicia, por ejemplo, para poner ejemplos, hace diez años alguien podía suponer que un rapiniero procesado, confeso, podía quedar en libertad, de repente, esa misma tarde, que era detenido. Alguien podía suponer eso, nadie. Sin embargo, ha sucedido con este nuevo código de presión penal. Quiere decir que cuando el legislador crea normas, a veces, borra con el codo lo que usted y yo lo escuchaba con la entrevista anterior, que son esos principios de sentido común, dejar a un rapiniero en la misma tarde libre sin haber recibido ningún tipo de tratamiento, entre comillas, por lo menos formal, entonces, cuando usted plantea irracionalidades de la justicia, yo le decía, sí, varias. Hoy estaba viendo acá, con Manini, hay gente que se agravia de que presentó recursos de inconstitucionalidad. Yo tuve, por ejemplo, para recordar, estoy haciendo memoria, aquel copamiento en la Suprema Corte de Justicia con la señora Irma Leite y siete más procesados que yo solicité los procesamientos. Bueno, se articularon todos los recursos habidos y por haber para evitar el proceso. Entonces, cuando lo hace determinada orientación política es pecado mortal. Cuando lo hace otra orientación política es totalmente justificado por la injusticia que recibe. El bicho humano, me lo habrá dicho, escuchado más de una vez, aunque no quiero abusar de esta forma poética de expresarme, es muy jodido. El bicho humano es muy jodido. ¿Y a usted qué le parecen entonces los recursos que presentó ayer Manini? Y son parte del sistema judicial, parte... Por eso le decía, si en la defensa de Irma Leites y siete y seis procesados más... Claro, pero eso es la valoración que se puede hacer. Yo le pregunto a usted qué le parece. Bueno, pero le explico, cuando usted tiene en su derecho la posibilidad de presentar un recurso, ¿por qué es que está mal presentarlo? Por supuesto que después podrá valorar si ese recurso tiene una función sustantiva o tiene una función de demora en el tiempo. Dilatoria. Pero la ley se la da. Ya hay sentencia de la Corte en ese sentido, ¿no? Hay sentencias que ya sientan jurisprudencia. La Corte se ha enfrentado a problemas dramáticos. Bueno, ¿se acuerda el caso del Buñuelo? Bueno, pero... Aplicaba para esto, ¿no? Usted es procesado por el delito de homicidio, va a ser procesado por el delito de homicidio y presentaba un recurso de inconstitucionalidad. Usted tenía que suspender el proceso. Los jueces, usted que quería... Usted quiere la cocina interna, la pregunta, no sabían para dónde disparar. Porque cuando te presenta un homicidio, el recurso, ¿y qué sucedía ahí? Y la Corte en algún momento... Yo tenía claro que de entrada había que, en ese caso, tomar primero la medida cautelar de prisión y después sustanciar el recurso. La Corte reparó, entre comillas, eso, ¿no? Reparó y largó, largó chasques que dijeron, señor, no lo puede dejar en libertad. Ahora, una cosa es un homicida, otra cosa es un caso que hace eventualmente a figuras donde... Un delito menor. No, no es que sea un delito menor, porque en el caso del comandante, el ex comandante en jefe, Manini, hay un trasfondo profundo de la eventual conducta delictiva, pero no causa un estado de alarma pública inmediata porque no hay en forma inmediata ningún tipo de conducta de fuga o que se pueda prever. Pero le estoy explicando cuando ha habido homicidio. Me gusta su forma de filosofar en lo siguiente, la justicia es incongruente, pero, escúcheme, la medicina ha llegado a grados de incongruencia profundas. Hay un librito de Barran muy interesante, que Barran siempre tuvo libros muy interesantes sobre la psicología uruguaya y todo, donde los médicos a principios del siglo XIX establecían que ciertas posiciones al mantener sexo generan enfermedad. Y la sociedad se lo creía, mi amigo, se lo creía. Quiere decir que las sociedades y los sistemas creen a través de cualquier cosa. A propósito del sistema, del tema del delito penal y del sistema penal, el sistema político en realidad no le da mucha bolilla. ¿Y por qué le digo? Acaba de terminar otra legislatura donde naufragó la reforma del código. Otra vez, cinco años tuvieron. No solamente naufragó el código, sino que se mantuvo en mi casa. Pero perdón, además digo, cinco años tuvieron otra vez. Pero ¿cuánto demoró la comisión que fue creada para el código de proceso penal? Doce años. Vivimos en un país donde las comisiones trabajan doce años integradas por magistrados. Bueno, no, no, pero doce años. Pero el arranque de eso fue muy tibio. Cuando le metieron carbón fue en los últimos tres años. Mi amigo, pero entonces a ustedes lo citan a una comisión, va tres veces por semana y dice, no, estamos tibios todavía. ¿Sabe cuánto hace que se hablaba de...? Pero usted sabe que fue así. Y está mal, está mal, horrible. ¿Cuánto hace que se pensaba en modificar el código de proceso penal? 50 años. 50 años. El día que crean una comisión demora doce y el producto que saca esa comisión ¿cuál es? Este código de proceso penal que ya están enloquecidos haciéndole reformas por todos lados porque no da para más. Hay que modificar. Usted va a... Propuesta. Usted es legislador. ¿Qué va a modificar? Señor, preparado, como siempre su día, 37 medidas de modificación de policía. ¿Cuáles son las esenciales? Policía, a ver, las esenciales. Es un bichito con cuatro patas. Una pata, policía. Otra pata, código de proceso penal. Otra pata, niñez o adolescencia infractora. Y otra pata, leyes varias y sobre todo cárceles. Si no modifica estas cuatro patas, el bichito va a cojear cierto o cierto. Policía, que recupere la potencia en la calle de control del territorio uruguayo. Ya que entró ahí, el debate presidencial planteó un dilema. ¿Comisaría? No, ¿se puede pedir cédula? No se puede pedir cédula. Y yo se lo de la cubo el dilema. Para algo lo invitaron a su día. 450.000 cédulas solicitadas, dice Martínez. No, no, no. La calle Pou dice que no. Señor, artículo 55 del código. ¿Quién tiene razón de ese dilema? La calle. Artículo 55 del código de proceso penal. Señores oyentes, por favor, googleen artículo 55. Pero vos no me dices que se hicieron 450.000. Mi señor se miente. No hablábamos de que el bicho humano es jodido. Se miente. Se miente. A ver. Dice que el ministerio interior miente en la cantidad de... Déjenme pararme en la cancha. Déjenme pararme. Yo le voy a pedir que conteste al codo. Ustedes son peores que yo interrogando. A ver, señor. Al final me hacen sentir mal al invitado. No, mal no me siente. No se siente mal con nada. Me encanta que me chusen. A ver, señores. Que Bonomi diga se hizo, puedo llegar a decir correcto. Sí. Que la calle diga no hay habilitación para hacerlo, digo correcto. Entonces, conclusión del silogismo. Se hizo en forma incorrecta. Se hizo en forma incorrecta. ¿Por qué? El artículo 55, hay que... Lástima que no lo traje, no suelo venir con toda la artillería. El artículo 55 del código establece que solo, solo se puede pedir cédula en materia de ubicar una persona prófuga o en materia de que está sospechada de comisión de delito o que tiene información de delito. Ahora, no me digas que si vos vas a la calle con un maletín y salís de un banco, la policía dice oh, encontramos al prófugo porque el policía no retiene en su cabeza. Excepto que lo vea a Moravito que últimamente yo creo que a Moravito no lo vieron más. No le piden cédula a Moravito porque me parece que la cédula que tiene Moravito está escrita en italiano actualmente. Entonces, la policía te para en la calle, te pide cédula, es incorrecto, es ilegal, es ilegal. Ahora, ¿por qué se hace? Y estoy seguro que se ha hecho en muchos procedimientos. Porque hay algo que está por encima de la ley y es el sentido común. Un policía, aunque diga violamos la norma y un jefe de policía y un ministro del interior, en determinado momento dice no, vamos a hacerlo, chiquirín, porque es necesario. Ojo, eso que está haciendo es ilegal, yo estaría de acuerdo con eso que está haciendo, a pesar de que es ilegal, aunque no puedo dar un aval como cuando era magistrado. Y lo que digo es lo siguiente, ¿qué le parece, muchacho, si modificamos la norma y habilitamos? Pero ¿sabes qué pasa ahí? Las agrupaciones de derechos humanos se levantan en vilo y dicen represión, están pidiendo cédula, aún están interrumpiendo el tránsito de un ciudadano sin que exista por el recuerdo que trae de la dictadura. Ven, amigo, y por el recuerdo que traemos del Niard, cada cosa que tiene que ver con una práctica realizada durante la dictadura se trae porque estamos en qué? En campaña electoral. Pero, mi amigo, ¿usted en la dictadura no comía? No comía. Obvio, comía. Y entonces comer me trae el recuerdo de la dictadura. ¿Sabe lo que hacía en la dictadura? Estupideces. Trabajé en la dictadura. Ah, entonces no trabajé. Trabajé en medios en la dictadura. No trabajé tampoco. Capaz que era pro-milico. Claro. Digo, lo que estoy tratando de decirle ¿qué es lo que hay que cambiar? Como en la dictadura se operaba, no se opera más. Como en la dictadura se comía, no se come más. No, mi amigo, son estupideces. Pero hoy se levantan, se levantan y dicen están violando los derechos humanos del transeúnte al pedirle cédula. Que no se nos vaya el tiempo, Gustavo. ¿Qué más hay que hacer con la policía? Bueno, pará. Si no, no. Las cuatro patas. Policía que controle la calle. Hoy la policía no controla la calle. Tiene que pedir cédula. Tiene que detener. Tiene que cachear. Tiene que investigar en la calle. Hoy llamás a la policía y te dice ¿está con la 45 en la mano? No, no está. Entonces, discúlpeme, señora. No vamos. Y si van, van por fuera de la ley. Código de proceso penal. 10.300 reformas. La más importante. Un mecanismo que hace 10 años todo el mundo se hubiera colgado y es la suspensión condicional del proceso. Quedás en la misma tarde en libertad cuando cometiste un delito que tiene como mínima tres años de mínima volvés a tu casa y te quedás sin antecedentes y fuiste a pintar un burrito. Cárceles. Te estoy hablando de las cuatro patas. Sí, sí. Cárceles. Mando. La única palabra que en cárceles funciona es mando. Hoy no existe mando en cárceles. Y código de la niñez infractora hay mil temas pero por lo menos hubiera 15 años la internación. Hoy tiene 5. Y otra chiquita. Estaban hablando de niños en esta locura que vivimos normativa. Si el niño adicto y menor o el adolescente adicto y menor le dice al juez no me quiero internar aunque la madre y el padre estén como siempre llorando y desesperados y con el dinero para internarlo el juez no lo puede internar porque la voluntad de ese menor inimputable y además enfermo está por encima de la lógica hemos perdido la lógica normativa en este país hacemos cualquier cosa al grito de la tribuna y todo es por respetar derechos humanos. Eso en algún momento tiene que volver a tener cause y por eso yo te traigo un regalo a ti no se lo voy a dar Humberto. Ah, pero lo reclamé a la entrada. Y bueno, pero... Me engañó, me engañó. Me engañé, no. Simplemente... Me engañó. Simplemente mantuve silencio mantener silencio este es nuestro elemento nuestro trabajo nuestro fetiche de batalla y es un trapo de piso para limpiar en este país la corrupción el delito y sobre todo lo peor la ineficiencia la ineficiencia normativa La pregunta acá ya tenemos que cerrar pero es como, ¿no? Porque... Señora, ¿cómo? Como hicieron mis viejos como hicieron tus viejos como hicieron los viejos de todo el mundo para educar a los chiquilines poniendo sanción y estímulo hoy solo es pobrecito no lo maltrates que se vaya para la casita lo antes posible y hoy las cárceles no pudimos hablar son un infierno en pleno gobierno de un frente amplio progresista y que habla de los derechos humanos las cárceles son el peor infierno en los últimos años que ha existido y cada vez peor así que cuando tenga tiempo me llaman y les explico un poquito lo que nos ha faltado más tiempo porque han quedado ni que hablar siempre me falta tiempo siempre me falta tiempo doctor, pero un placer como siempre me lo he recibido lamentando el poco tiempo agradecido el doctor Gustavo Zubia candidato al Senado por el partido colorado lista que no la dijimos 9007 cierto señor 9007 a ver para que no se olviden los espectadores 9007 ¿le suena? si me suena y no le quiero preguntar más porque nos ponemos en un lío licencia para matar el delito combate contra el sistema comunista como Jane Bond solía combatir habitualmente vamos a la pausa y tratamos de volver con la pausa con la pausa con la pausa con la pausa Gracias por ver el video.